Bendito sea su Santo Nombre. Bendito sea. Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadera amor. Bendito sea su Santo Nombre. Bendito sea el Nombre de Jesús. Bendito sea el Nombre de Jesús. Bendito sea su Sacradísimo Corazón. Bendito sea su Preciosísima Sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sanctamento de la Oración. Bendito sea el Espíritu Santo Consolidado. Bendito sea el Espíritu Santo de todo el mundo. Bendito sea la Madre María Santísima. Bendito sea su Santa y Amorzada Spíritu Santo. Bendito sea su Santa y Amorzada Espíritu Santo. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea su Burke de Jesús. Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea, San José, su castísimo esposo. Bendito sea, San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en tus ángeles y en tus ángeles. Bendito sea Dios en tus ángeles y en tus ángeles. Bendito sea Dios 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 en tus ángeles. Los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Para la celebración de esta misa. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecados, ahora y ahora, en su nombre de amén. De aquí la esclava del Señor, haga sentirse con tu palabra. Dios te salve María, en mi madre de gracia, en mi Señor es contigo, bendito la herencia de todas las mujeres, y bendito el segundo del cliente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecados, ahora y ahora, en su nombre de amén. Que el verbo se desocane, que la herencia de nosotros, Dios te salve María, en mi madre de gracia, en mi Señor es contigo, bendito la herencia de todas las mujeres, y bendito el segundo del cliente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecados, ahora y ahora, en su nombre de amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos hijos de la herencia de todas las mujeres, y bendito la herencia de todas las mujeres, y bendito el segundo del cliente Jesús. Amén. 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 Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del año hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión en cruz, seamos llevados a la gloria de su rezo de ti. Amén. Por el mismo Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Gloria al Padre, ayuda del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestra Señora del percreto su corto, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy, los magos siguen la guía de Dios, siguiendo la luz de Cristo. Por aquellas veces que nos hemos apartado de la guía de Dios, pidamos perdón y la misericordia amorosa de nuestro Señor. Amén. Yo confieso, aunque Dios todo poderoso, ante ustedes, hermanos, que he querido mucho de pensamiento, palabra, obra y visión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso relo a Santamaría. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 y el manzo de los cielos en la tierra más a vos por él amamos Señor, te alabamos Señor, te bendecimos todos te adoramos gracias por tu inmensa voluntad gloria a nuestro Dios el manzo de los cielos en la tierra más a vos por él amamos tú eres el portero que quitas el pecado ven, queda de nosotros escuchar nuestra oración por él es como el cerrado de los cielos y en la tierra más a vos por él amamos tú solo eres santo tú solo eres altísimo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre gloria a nuestro Dios en la gloria de los cielos en la tierra más a vos por él amamos volvemos Señor Dios nuestro que por medio de una estrella diste a conocer en este día a todos los pueblos el nacimiento de tu Hijo concede a los que ya te conocemos por la fe llegar a contemplar cara a cara la hermosura de tu inmensa gloria por eso Cristo nuestro Señor amén Lectura del libro del profeta Isaías Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las nieblas cubren la tierra, y en esta niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti, resplandece el Señor, y en ti te manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a su luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, y tus hijas las traen en brazos. Entonces, verás esto radiante de alegría. Tu corazón te alegrará, y se ensanchará, cuando se vuelven sobre ti los tesoros del mar, y te traigan la riqueza de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y doromedarios, rocedentes de madriano y de erva. Vendrán todos los de estaba, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Se mostrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se mostrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía en tu juicio al Rey. Tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se mostrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que insistían florezca la justicia y la paz, hasta que falte la luna. Que domine de mala mar, del gran río, al confín de la tierra. Se mostrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los reyes de Tarsís y de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dores. Que se postren ante él, todos los reyes, y de todos los pueblos, y que todos los pueblos, les sirvan. Se mostrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Porque él librará al pobre que clamaba, al afligido, que ni un lote viado protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Lectura de la carta del apóstol a San Pablo de los Efesios Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha confiado a favor de ustedes. Por revelación, se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que se ha sido revelado ahora por el Espíritu, a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coedores de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo, y participen de la misma promesa de Jesucristo. Palabra de Dios. ¡Aclavación! Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Ale Donde tenía que nacer el Mesías, ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta, y tú Belén, tierra de Judá, no eres de manera alguna de menor, la menor, entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá el jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precesaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles, vayan averiguados, cuidadosamente que hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenle para que yo también vaya adorado. Después de huir al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella se había visto surgir. Comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hermanos y hermanas, palabra del Señor. Palabra del Señor. El mensaje central de la celebración de la Epifanía es que la alianza de Dios, creada primero por Moisés, y luego con los reyes de Israel, se abrirá de par en par para que todos los pueblos la disfruten. Cuando los magos llegan de tierras extranjeras, trayendo regalos para el recién nacido Jesús, señalan que la alianza de amor de Dios brilla lo suficientemente, muy brillante como para que el mundo entero la vea. La estrella que lleva a los magos, al pesebre le dice al mundo que Jesús es la luz que nunca se puede apagar. Jesús es la luz que nunca se puede apagar. Repiten, por favor. Jesús es la luz que nunca se puede apagar. Mientras tanto, el rey local designado por Roma, para gobernar en la religión de Palestina, está tan interesado en este rey recién nacido como los magos, que vinieron de tierras extranjeras. Pero el interés del rey Herodes es en realidad el interés propio y su deseo de extinguir la luz antes de que pueda atraer a más seguidores. La triste verdad de esta historia de la visita de los magos es que el resplandor de Dios no siempre es venido. El filósofo Platón escribió una vez, podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo a la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando los adultos tienen miedo a la luz. La verdadera tragedia de la vida es cuando los adultos tienen miedo a la luz, tienen miedo a la verdad, tienen miedo a Jesucristo mismo. ¿Qué revela la estrella de Belén sobre Herodes? ¿Qué temía Herodes? Fue la pérdida de poder, fue la pérdida de su imagen de hombre fuerte. Es muy orgulloso, es muy soberano, es muy soberano. Herodes tenía que perder su posición real como rey, lo que lo convertía en un hombre débil, un hombre muy vulnerable. El rey Herodes era un administrador talentoso y un constructor. Los acueductos que construyó en el desierto de Judea hace miles de años, todavía pueden distribuir agua. Es muy inteligente, era muy inteligente, pero también fue conocido en sus últimos años por asesinar sin piedad a los miembros de su familia, incluso a su propia madre, incluso a su propio abuelito, incluso a su propia esposa y sus hijos, a quienes percibía como amenazas. El nacimiento del niño Jesús, según pequeño pueblo, a las afueras de Jerusalén, reveló su propia foscuridad. Estaba desesperado por preservar su reino. Entonces, hermanos y hermanas, hay dos epifanías que ocurren en el Evangelio de hoy. La manifestación de Dios, la manifestación de Dios, la manifestación de Dios, en la persona de Jesús, la luz del mundo. ¿Dónde estamos, hermanos y hermanas? ¿Somos como Herodes que te rían o que tienen miedo a la luz? Porque tenemos muchos secretos en nuestra vida, las cosas ocultas que la gente no puede percibir, percibir, o la gente no puede mirar. Porque nuestros secretos están, no, envuelto, en secreto, envuelto en la oscuridad. Por ejemplo, los cónyuges a veces tienen secretos, los hombres tienen secretos a su mujer, y su mujer tiene secreto a su viejo. Entonces, hermanos y hermanas, los esposos y esposas, por favor, no tengan secretos entre los dos. Hay que, si ustedes, si ustedes empezaron una vida de matrimonio con muchos secretos, en este momento, nuestro Señor está tocando las puertas de sus corazones. Por favor, hay que empezar de nuevo y pedir a nuestro Señor por la sanación de las cosas que están ocultas. Porque, a veces, los hombres que están coqueteando, lo siento, padre, coqueteando, ay, perdón, pero es la realidad. Los hombres que están coqueteando por los textos, con las mujeres. Ay, los hombres tienen el poder de ocultar estas cosas, pero las mujeres son muy astutas. Y pueden, las mujeres pueden descubrir los secretos de sus esposos. Cuídense, cuídense, es una empieza del chamuco. Las cosas ocultas es el trabajo del chamuco. Y las mujeres a veces también, a veces, está coqueteando en el Facebook. Entonces, empiezan los pleitos entre los dos. Y los niños, ay, tienen secretos también. Los niños, especialmente los jóvenes que están fumando la marihuana. O drogas, entonces, por los secretos de sus papás, los niños también, aprenden, mentir, que están cosas ocultas. Estoy pidiendo a las familias que están aquí, que están aquí también, presentes en nuestra misa, grabada por, grabada por, por el, en, en, en vivo. Por favor, de entregar las cosas ocultas en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Porque si están expuestos en la luz de nuestro Señor Jesucristo, el chamuco no puede engañar y mentir a nosotros en nuestra vida. Y somos luces. El padre de la familia es la luz de su esposa, de sus hijos. La mamá también es la luz de su esposa, de sus hijos. Y que nos dicen a la luz de su esposa, de sus hijos. Y son luces. O oscuridad. A veces, la oscuridad. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Creo en un solo Dios Señor creado en el cielo y en la tierra entre todos los discípulos y los discípulos creo en un solo Señor Cristo y como un Hijo de Dios nacido en el Padre antes de todos los siglos Dios de Dios todos los siglos Dios de la fe que nos va a perder que nos invitará a la humanidad que nos invitará a la humanidad y que nos invitará a la humanidad en el Padre que nos invitará a todos los derechos que por nosotros los hombres y por nuestra salvación que nos pasamos a los sientes y que por las de Cristo santo se sacaron en la vida y se hizo un supo y con nuestra casa y con nuestra casa donde en el templio nos invitará a la humanidad que nos invitará a la humanidad Amén. El amor de Dios llama a todos los pueblos para que compartan la luz, la vida divina. Oramos por nosotros y por las necesidades de nuestras familias, nuestra comunidad y el mundo entero. Para que el cuerpo de Dios busque al niño Jesús con diligencia y los le alabe con un corazón generoso, roguemos al Señor. Para que los gobernantes de todas las naciones conozcan la verdad del Evangelio y sirvan su pueblo con justicia, roguemos al Señor. Para que los pueblos que viven en la oscuridad de la violencia, la pobreza, la corrupción, encuentren pronto la luz de la paz, la abundancia y justicia duradera. Te rogamos, Señor. Para que los cristianos de todo el mundo puedan practicar libremente su fe y terminen la persecución religiosa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos a rezar, hermanos y hermanas, por nuestras familias, para que nuestro Señor Jesucristo, la luz del mundo y la paz de nuestros hogares, conquiste la oscuridad, la oscuridad dentro de nuestros hogares. Te lo pedimos, por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Siéntense, por favor. Gracias a ustedes, hermanos y hermanas, por su generosidad en nuestra parroquia. Tenemos una segunda colecta, que es por el Fondo de la Seguridad y Responsabilidad. Gracias. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos, cuando me existí, hay que morir. Entre tus manos, cuando me existí, hay que morir. Poder todo, no me existí, hay que morir. Creo si fue, en abundancia dará, un futuro eterno, podemos morir a la luz. Entre tus manos está mi vida, Señor, entre tus manos no podés existir. Señor, Señor, entre tus manos no podés existir. Señor, entre tus manos no podés existir. Señor, entre tus manos no podés existir. En verdad, Jesús, no es necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios te lo poderoso eterno, porque hoy has revelado en Cristo para la luz de todos los pueblos, el misterio de nuestra salvación. Pues al manifestarse, Hijo, en nuestra carne mortal, nos hiciste participes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los foros celestiales, cantamos en Cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo el cielo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Gloria a Dios en el universo, gloria a Dios sobre la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo eres en verdad fuente de toda santidad y por eso te pedimos que santifiquen nuestros corazones con la adhesión del Espíritu de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de su cristón nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándole gracias, lo partió y le dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es un cuerpo que será entregado a ustedes. Amén. 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 la paz, les dejo mi paz, les doy no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceder la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor es de ser con ustedes y dense fraternalmente la paz, hay sanación en la paz de nuestro Señor saludo de nuestros siglos la paz hay cordero de Dios que nos viva salvar oye grillo perdón y grillo la plaza al cordero de Dios que nos vino a salvar hoy le pido perdón y le pido la paz al cordero al cordero de Dios que nos vino a salvar hoy hoy le pido y le pido perdón y le pido la paz y le pido y le pido y le pido triste la oscuridad la oscuridad de nuestras almas dichosos los invitados a la ser del Señor y le pido 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 el cuerpo de Cristo me guarda para la vida eterno y la sangre de Cristo me guarda para la vida amén amén nuestro Señor quiere limpiar nuestras casas nuestras almas en este mundo gracias al Señor por purificarnos con su sangre con su amor Amén. 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 gustosamente pasarán toda su vida sirviendo a tu iglesia y haciéndote conocido y amado. Bendicen a nuestras familias, bendicen a nuestros hijos, elige de nuestros hogares aquellos que son necesarios para su trabajo. María, reina del clero, ruega por nosotros, ora por nuestros sacerdotes y religiosos, obten para nosotros muchos más. Amén. San Miguel Arcángel, defiendenos en la batalla. San Miguel Arcángel, defiendenos en la batalla. Buenas noches, los seguimos invitando para que asistan al grupo de oración. Ya comenzamos el miércoles pasado y el próximo miércoles también estaremos aquí a las 7 de la tarde. Están todos invitados, gracias. Oramos. Agarren, por favor, una copia del duelo, ¿ok? Gracias. Que tú, Señor, y tu luz, Señor, nos guíe y nos acompañe siempre para que comprendamos cada día más este sacramento en el que hemos participado y podamos recibirlo con mayor amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre sus familias, pueden ir en paz. Le damos gracias, Señor, a Dios. Amén. Mientras recorre la vida, tú nunca solo estás. Mientras recorre la vida, tú nunca solo estás. Amén. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres, si por los seres se van, no quieres nunca aclamar, alguien contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan los pasos y nunca caminar, tú vas haciendo camino, otros conseguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, ven. Ven con nosotros a caminar, ven.